Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Caminando por la Cultura. Mi nombre es José Luis y estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Reservando 135, en la Ciudad de México. Este programa de Caminando por la Cultura está dedicado a recibir a personas que representan algún espacio museístico de esta ciudad. Y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Nayeli, el maestro Iván. Ellos vienen del Museo Nacional de Arte. Y para iniciar, queríamos que nos contaran qué es el Museo Nacional de Arte, dónde se encuentra, qué días abre, todo lo que puedan para continuar con este programa. Pues bueno, el Museo Nacional de Arte se encuentra muy cerca del Centro Histórico, se encuentra en la calle de Tacuba, número 8. Es muy fácil de llegar a este museo, estamos entre el Metro Bellas Artes y Metro Allende. Para ser más, como tener como referencia tenemos el Caballito o el Palacio de Minería. El Museo Nacional de Arte, antes de que fuera museo, pues bueno, fue la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y se abrió en el año de 1911 esta Secretaría. Y va a ser hasta el año de 1982, por decreto del presidente López Portillo, que decide que fuera el Museo Nacional de Arte. En el año 2000 se tiene un nuevo proyecto y se da una nueva reapertura, por así llamarlo, al museo. Y pues bueno, cabe mencionar que es uno de los museos más importantes que tiene la Ciudad de México, porque tiene cinco siglos de arte dentro de su acervo. Entonces tenemos desde el arte novohispano hasta obras que tienen que ver, por ejemplo, de mediados del siglo XX, con obras de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, por mencionar. Entonces ese es el Museo Nacional de Arte. Muy bien. ¿Algo más de la historia del museo que nos quieras contar, Iván? Pues más que la parte de la historia, me gustaría enfatizar que también ahorita se acaba de inaugurar apenas no hace mucho la Sala de Siglo XX, que era una sala que permaneció cerrada en el museo alrededor de seis años. Entonces ahorita apenas tiene como tres meses que se acaba de volver a abrir. Y pues es todo un hit, ¿no? Porque justamente este acervo que tenemos del siglo XX, pues guarda todo lo que es los artistas como Rivera, Doctoratl, Siqueiros. Entonces ahí está como también esta parte que luego es más llamativa hacia el público joven. Entonces pues también les hacemos como esta invitación, ¿no? A que vengan a ver este tipo de piezas, las cuales pues estuvieron mucho tiempo de no estar en exhibición. Ay, excelente. Y como todos sabemos, los museos están en constante movimiento. Es decir, las exposiciones son diferentes cada determinado tiempo, ¿no? Toda esta información se la dan expertos que trabajan en el Monal como guías, ¿no? Hacen la visita guiada y les comparten y les explican toda la información para que, digo, a veces va uno de manera individual y no comprende muchas cosas. Entonces ya cuando es con un guía, pues yo creo que el aprendizaje puede estar mejor, ¿no? Yo sé que el Monal ofrece muchas cosas. ¿Qué tendría el Monal en esos momentos o algún futuro no muy lejano para nuestros maestros secundarios técnicas? Pues bueno, estamos trabajando un proyecto que se llama Activación de Maletas Didácticas. Lo que estamos ofertando es de que sabemos que como profesores tienen esa problemática de que no pueden ir tan fácilmente a un museo por la cuestión de permisos, seguros, todo lo que implica. Pues bueno, lo que les queremos ofrecer es de que el Monal va a su escuela. ¿Cómo? Pues a partir de estas maletas didácticas en el cual, pues bueno, tenemos algunas reproducciones de las obras del acervo, tenemos materiales didácticos para que los maestros puedan trabajarlo desde su aula con los alumnos y que no es necesario que vayan al museo. Parte de este objetivo de estas maletas es de que conozcan el museo a partir de todo el interactivo que tenemos y que vean que un museo es divertido, que pueden aprender muchísimo y que se la van a pasar increíble. Entonces, ojalá que los maestros que nos estén viendo, pues también consulten estas bases que se pueden, lo pueden consultar tanto en la página oficial del museo o nos pueden escribir también al correo de munalmaceduca.inva.gov para que les lleguemos toda la información de cómo pueden tener acceso a estas maletas y también decirles que es totalmente gratis esta activación de las maletas. Es decir que el maestro se va a convertir casi en experto para poder explicar algunas de las obras que hay en el mundo y sobre todo que no solamente esta actividad está orientada a maestros de arte, sino que puede ser para cualquier asignatura, ¿no? ¿Hay una relación de esa maleta didáctica con la mayoría de las asignaturas de los programas de estudio de educación básica? Sí, porque bueno, nos estamos trabajando a partir del plan de estudios que los maestros tienen. Entonces, bueno, vamos viendo qué asignaturas y también lo estamos dividiendo. Entonces, tenemos maletas de preescolar, primaria baja, primaria alta y secundaria. Aquí me gustaría mencionar que la activación de secundaria, pues también es algo como bien divertido, porque sabemos que también los chicos están en una parte como de la adolescencia y que es muy difícil engancharlos. Entonces, queremos que vean que esta activación la pueden trabajar desde la escuela. Incluso estamos pensando en dejarles actividades que puedan trabajar en su casa. Entonces, que vayan conociendo todos qué es el MUNAR, qué es este proyecto de maletas didácticas. No, sin duda es una gran oportunidad para todos aquellos maestros que les gusta innovar su práctica docente día a día. Ahí está la oportunidad para que asistan a la capacitación al MUNAR, sobre todo que es totalmente gratis. Y, pues, de esta manera yo creo que podemos avanzar, ¿no? ¿Hay algunos talleres, aparte de los que ya acaban de mencionar, donde se puedan inscribir a los maestros o alumnos que se importan en el MUNAR? Ahorita tenemos diferentes tipos de actividades. Unas de ellas son para público general, en las cuales también los maestros podrían mandar a los alumnos. Nosotros también hacemos como materiales para que el maestro pueda trabajar previo, antes de venir como al museo y después de que ya como que participo al venir al museo. Entonces, ellos podrían venir, mandar a sus alumnos a tomar como estas actividades que van relacionadas con las exposiciones que tenemos. Y, pues, también nosotros darles como algunos tips o manejos de materiales para que ellos pudieran como continuar después con ellos mismos. También tenemos otros talleres que son ya talleres especializados. Estos tienen un costo, pero, bueno, es un costo de 600 pesos, los cuales no incluye todos los materiales, pero son ya para conocer lo que son las técnicas, pero más a fondo, o sea, como una forma más especializada. Y de estos talleres tenemos de escultura, de pintura en técnicas mixtas, de dibujo y de grabado. Y estos talleres se dan lo que son los miércoles y los jueves. En total son cuatro clases. Este costo abarca lo que son cuatro clases de cuatro miércoles o cuatro jueves, de cuatro horas cada una. Y, pues, se te enseña ya más especializada como la técnica de cada una de estas artes. Y, bueno, y para el público en general, y, pues, algunos más están interesados en ello, a título personal pueden decidir si toman o no toman ese curso. Así es. ¿Qué más tendríamos para compartir con ese público por parte del MUNAR próximamente? Pues, bueno, también comentarles de que el museo se está dando cuenta de que queremos ser un museo incluyente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues, bueno, de que también tenemos visitas guiadas y talleres para personas con alguna discapacidad. Eso también nos pueden escribir, nos solicitan cuándo quieren ir y les damos un recorrido. También tenemos actividades de martes a domingo para todo el público. Estamos muy enfocados también para niños porque muchas veces son como el público que es más difícil de poder cautivar. Entonces, yo los invito a que revisen tanto la página oficial del museo como el Facebook para que sepan todas las actividades, las nuevas exposiciones que vamos a tener. Sé que existe un programa que tal vez tenga una periodicidad y luego continúen con ese programa que se llama Embajadores del Arte. Que sepan los niños y los padres de familia que existe esa posibilidad durante el año en el museo y que se apertura una actividad que se llama Embajadores del Arte. ¿En qué consiste esa actividad? Se llama Mini Embajadores del Arte. Lo que queremos es que a partir de la edad de cuatro años en adelante, los pequeños niños puedan adoptar una obra y ellos mismos sean los embajadores, que puedan trabajarla en la cuestión de que puedan dar una visita guiada para sus amigos, para familiares o incluso para el público que visite el museo. Lo que queremos es que los niños estén siempre más, que estén enganchados en el museo y que conozcan parte del acervo que tenemos. Y bueno, de las prioridades que tiene ser Mini Embajadores es de que tienen visitas guiadas, se les dan talleres, cada mes los invitamos a alguna actividad. Entonces, siempre estamos en contacto y les vamos dando ese seguimiento de cómo va evolucionando su crecimiento a partir de que ellos son los embajadores del MUNAL. Sí, son algunas actividades que ofrece el MUNAL durante el año, así es que podrán estar visitando las redes sociales del museo y ahí podrán encontrar cuándo inicia alguna de esas actividades. ¿Qué más tenemos de nuevo en el MUNAL ahorita? Pues bueno, aparte, el nuevo proyecto de MUNAL Más Educa es un programa en el cual son nueve ejes, por así llamarlos. Entonces, estamos hablando de talleres, visitas guiadas, de accesibilidad, inclusión, comunidades. También tenemos lo que es de formación y aprendizaje, que tiene que ver con los cursos y MUNAL expandido, que tomamos de referencia las maletas didácticas. Entonces, a partir de este proyecto de MUNAL Más Educa, que la gente sepa que estamos interesados de que conozcan estos nueve proyectos. Sin duda alguna, una gran gama de posibilidades para aprender un poco más de la cultura y de lo que ofrece el Museo Nacional de Arte. Lamentablemente, el tiempo se nos está terminando. Por eso, quisiéramos agradecer al MUNAL por permitir que el compañero Iván, la compañera Mayel, estén aquí para compartir lo que ofrece este maravilloso espacio que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que sin duda será de la grada de todos ustedes cuando vayan. Por lo de hoy, nos despedimos. Más sin antes, agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés las facilidades para la realización de este programa. Hasta la próxima. Más sin antes.